Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Dani Daba el emprendedor, ya saben siempre buscando aportar para todo lo que es el mundo emprendedor y en esta ocasión quisimos hacer una cápsula para poder aportar a toda la sociedad en general, traemos a una experta en finanzas personales, mi amiga Maricela Díaz, ¿cómo estás? Muchas gracias Dani por la invitación, estoy muy bien, me da mucho gusto, oye cuéntame qué es lo que vienes a aportarnos a toda la sociedad en general, muchas gracias, pues bueno este tema es de gran relevancia para todos, sea cual sea tu rol y en estos tiempos que tenemos de contingencia, en estos tiempos que nos obliga la autoridad a permanecer en casa de quienes tienen esa gran fortuna de hacer home office o simplemente disfrutar de su familia, pues es esta gran oportunidad de aprovechar el tiempo y si tú has pospuesto varias situaciones, en varias ocasiones a organizar tus finanzas, pues hoy es el día y hoy lo que vengo a platicarles es dos sencillos pasos que vas a poder poner en práctica desde hoy para mejorar tus finanzas. Debía haberme traído una libreta para ir apuntando yo también todo esto, pero bueno, pues cuéntanos cómo va a ser todo esto, cuéntanos tus dos pasos. Claro que sí, son dos pasos sencillos que precisamente por ser tan sencillos a veces no los hacemos, entonces pues bueno quisiera comenzar hablándoles que cuando escuchamos las finanzas, hablar de finanzas, mucha gente le huye, mucha gente dice es que yo no soy bueno para las finanzas y se imaginan que es algo de dificultad, pero no, si tú sabes sumar, restar y multiplicar, con esas habilidades son suficientes para tener un buen control de tus finanzas y de verdad que nos hace tanto falta tener este control, porque te voy a decir una cosa Daniel, todos tomamos decisiones financieras todos los días desde que nos levantamos, sea cuál sea tu rol, si eres ama de casa, si eres emprendedor, jefa o jefa de familia, dueño de negocio. ¿Por qué tomamos estas decisiones? Simplemente o me levanto más temprano para comprar mi desayuno o lo compro, perdón, para hacer mi desayuno o lo compro de pasar en el Oxxo o llego y me compro un burrito o me preparo mi café en la oficina o llego al Oxxo o llego al Starboard a comprarlo. Entonces desde ahí, pero aquí la pregunta es, ¿esas decisiones son realmente las correctas? Entonces eso es lo que vamos a ver en este espacio, en este corto tiempo. Muy bien, bueno, pues cuéntanos cómo corregir todo esto, porque ya creo que traigo como cinco chipotes aquí de tanta pedrada que me cayó con todo esto. Yo creo que a muchos. Y bueno, vamos a comenzar y a centrarnos en que la educación financiera no es otra cosa más que tener ese conjunto de habilidades y conocimientos que nos permitan tomar decisiones informadas acerca de nuestros recursos financieros. ¿Cuáles son nuestros recursos? Los ingresos, lo que tú ganas, lo que entra a tu bolsa y lo que gastas, lo que sale de. Y hoy por hoy nos vamos a concentrar en esa parte de los gastos, de lo que sale de nuestra bolsa. En dos sencillos pasos, como ya lo mencioné. Número uno, nos vamos a centrar en identificar los gastos. ¿No tienes idea, Daniel, de la gente con la que yo, por mi profesión, lo olvidé mencionar al inicio, soy asesor patrimonial de seguros y mi trabajo estoy en constante plática con personas así como contigo. Y cuando les pregunto, oye, ¿cuánto gastas al mes? ¿Cuáles son tus números? No tienes una idea. Ay, como hay gente súper ordenada que me dice exactamente cuánto es lo que gasta, como hay muchas personas que ni siquiera tienen idea, que dicen, pues bueno, si gasto diez mil, muy seguramente mis gastos son diez mil. Entonces, este ejercicio te va a tener, te va a permitir tener esta claridad de cuánto y en qué gastas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, así de sencillo. Vas a agarrar una hoja y vas a enumerar, primero que nada, a nombrar todos los gastos que tú tienes. Y lo puedes agrupar en dos. Número uno, en todos los gastos grandes o los gastos recurrentes. ¿Cuáles son? La renta, si pagas renta, si pagas hipotecas, si te descuentan en el IMSS o si, como sea, esa parte. Si tienes carros, si pagas la colegiatura de tus hijos, la despensa, la gasolina, los servicios, todos esos gastos que son, le podríamos decir, fijos, que pues se tienen que hacer. Y otro grupo que es muy, muy trillado, los famosos gastos hormigas. Yo les digo esos gastos que te roban. ¿Por qué? Porque pues no tienes ni idea en qué se van. Son aquellos gastos que son fugaces. ¿Y cuáles son? Pues aquellas, la propina que le das a la persona. Sí, están de buena gente con eso, ¿no? Sí, al del viene, viene. Y bueno, aquí no se trata de que, pues ya no es esa propina, ¿no? Se trata de identificar. Estamos con el paso número uno. Identificar. Identificar. Para poder yo tener claridad de que en qué estoy gastando y cuánto. Entonces vamos a agarrar esa lista y vamos a ubicar a un lado cuánto es lo que estoy gastando. Si yo en la despensa me gasto 400 pesos por semana, 500, 800, pues bueno, hacer esa suma para yo poder tener claridad cuánto estoy gastando mensualmente. Y poder identificar. Y este paso parece ser muy sencillo, pero se requiere de tiempo, se requiere de ese análisis. Por eso hoy en estos tiempos, en el que tienes tiempo, es un excelente momento indicado para poder tener esa claridad de cuánto y en qué estás gastando, ¿sí? Entonces, porque hay veces que me dicen, oye, pues es que sí sé que me compro un café a la semana en Starbucks porque me quiero dar ese lujo. Ah, ok, perfecto. Pero hay veces que sí, hay veces que no. Pues bueno, hay veces que para hacer este ejercicio tienes que agarrar un mes entero anotando todos los gastos para que puedas decir, ah, ok, en esto me gasto determinada cantidad. Entonces, bien, yo te dije, paso número uno, identificar. Paso número dos, ¿ahora qué hago? Pues ya que identifique cuáles son los, en qué gasto, pues el número dos es analizar esos gastos, ¿verdad? Ah, ok, ya sé que tengo un gasto de 20 mil pesos mensuales. El paso número dos, porque pues los números por sí solos pues nomás nos dan información, claridad y todo muy padre, pero ahora viene lo bueno, analizar si realmente esos gastos son útiles. ¿Y cómo puedes ayudarte haciéndote una sencilla pregunta? ¿Estos gastos son totalmente imprescindibles en mi vida? No, pues que sí, yo no puedo prescindir de la despensa, yo no puedo prescindir de pagar la colegiatura porque me corren al niño de la escuela o no puedo dejar de pagar la renta. Entonces, todos esos gastos son sí o sí se tienen que cubrir. Entonces, se quedan. Pero aquí viene la segunda pregunta, Daniel. ¿Estos gastos son posiblemente prescindibles? Es decir, ¿no pasa nada si yo los quito? Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Y cómo puedes saber, cómo ahora en esta actualidad que pues se puede, es muy fácil adquirir membresías de internet, es muy fácil bajar las aplicaciones que te, ay, me cuesta 18 pesos, ay, nada. ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es? Pero es muy fácil engancharte y lo más que está direccionada a la tarjeta de crédito, uf, olvídate. ¿Qué es Netflix, Spotify, todo este tipo de cosas? Sí, 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 no sabes. Haciendo este análisis, ¿sabes? Con alguno de mis clientes identificamos que la persona, no va a decir nombre, pero que, este, pues, que tenía Netflix, que tenía Amazon Prime, que tenía Claro Video, que tenía, este, cable y la pobre mujer no estaba nunca en su casa. Entonces, pues, dices tú, híjole, pues, ya, oye, ¿para qué tengo tantas cosas y no las voy a utilizar? Entonces, son posiblemente prescindibles. Claro, claro. Y, pues, bueno, el tercer punto es, esto es totalmente prescindible, este, lo puedo, si me deshago de este gasto, no pasa absolutamente nada. Esa es la tercera cuestión que podemos poner en la puerta para preguntarnos. Esa es, perdón, es esa parte donde, por consentirnos, decimos, ah, no, es que sí me merezco este gasto. Pero, de cierta manera, es a lo mejor un poco inconsciente. Claro, claro. Y, fíjate, este, qué bueno que tocas esa parte, Daniel. No, hacer este análisis no nos obliga o no nos va a hacer, no te estoy diciendo que te vuelvas tacaño, que en vez de comer tres veces al día, oye, ya sabes que además comas dos porque hay que reducir gastos, porque hay que, estos dos, estos dos con estos, este, gastos, ¿verdad? Podemos decir, o los reduzco o los elimino, ¿verdad? Decir, oye, identifique que tengo, este, Claro Video, Amazon y muchas membresías, híjole, pues, ¿sabes qué? Mejor, ya no os voy a tener una. O sea, es que no va a tener ninguna. ¿En qué vas a basar esa decisión? Pues en tus prioridades, ¿verdad? En tus prioridades, en lo que, en tus objetivos, en las metas, en lo que tú quieres lograr, ¿verdad? Una vez, una persona, una cliente, este, tenía un entrenador que le cobraba tres mil pesos mensuales. A mí, pues, es una locura ver a un entrenador físico. Pero para ella es sumamente importante la, la cuestión física y el estar en forma y el tener ese entrenador, pues, oye, para mí no me toques, esto es imprescindible y no se mueve. Pues claro, ¿verdad? Porque ese es tu objetivo, eso es tu prioridad. Pero para otra persona, oye, pues, ¿sabes qué? Eso es un lujo. Sí, claro. Oye, ¿sabes de que decías? Oye, es que me lo merezco. Sí, se vale. La verdad, se vale que tú tengas destinados dentro de tu presupuesto, dentro de tus, esa parte donde dices, oye, ¿sabes que me lo voy a gastar porque quiero? Porque pues no somos, ajá, porque no somos robots y no se trata. Y eso es a veces cuando se nos complica y entramos en conflicto con las finanzas, ¿no? De que, porque pensamos que tienen que ser rígidas y si yo dije que me iba a gastar 500 pesos, este, esta semana para, en tal, en tal rubro de despensa y si me pasé 100 pesos, oh, Dios mío, ya me pasé el presupuesto, 100 pesos, pues no, ¿verdad? No se trata de eso, Daniel, se trata de tener, de tener esa conciencia y de tener esa claridad, ¿sí? No se trata de que te martirices, ni que te vuelvas tacaño, ni mucho menos, simplemente que tú puedas definir. Hay una frase que me gusta mucho de Alejandro Saracho, no sé si lo conozcas, es un experto, es un experto, él sí es un verdadero experto en finanzas personales, da entrenamientos padrísimos y tiene un libro que me gusta mucho que se llama Reconfiguración Financiera. Entonces, en este libro hay una frase que me gusta que dice, tu futuro financiero no va a depender de cuánto dinero ingrese en tu cuenta, va a depender de qué hagas con ese dinero. Entonces, muchas veces, Daniel, nos enfocamos en que, ah, voy a gastar, voy a ingresar más, voy a vender más, etcétera. Pero a veces descuidamos esa parte de administrar lo que ya tenemos. Entonces, si tú no puedes administrar en lo poco, cuando llegue en lo mucho, mucho menos lo vas a poder administrar. Sí, incluso yo lo vi también en un libro de Eugene Clarick, donde habla precisamente de esa parte donde decía, no, es que a mi cuenta llegaban millones y millones y millones, mucho, mucho dinero, pero así como entraba a salir. Y me di cuenta, yo me sentía millonario y dice, pero me di cuenta que en realidad no, porque ese dinero nada más pasaba por mi cuenta y decía pagar las deudas. Punto. Hasta que comenta, pues que empezó precisamente a llevar ese régimen y esa parte de, bueno, tener una educación financiera. Exacto. Sí, realmente hay muchas personas que ganan muchos, que tienen unos sueldazos, unos ingresos, muchas ventas, les va súper bien y no tienen dinero. Al final del mes no tienen dinero. Entonces, de eso no se trata. Se trata de poder tener esa administración, esas finanzas sanas, esa claridad, esas prioridades que te permitan tener, pues, finanzas sanas, finanzas que te puedan llevar a cumplir tus objetivos. Entonces, me gusta mucho esa frase porque definitivamente hay veces que nos centramos y si quiero vender, vender más para poder tener más ingresos, obviamente, pero a veces que estás descuidando y tienes fugas de dinero en otras cosas que no te das cuenta y que realmente a la forma necesitas más. Lo que necesitas es administrar mejor. Híjole, te repito, tantas pedradas que me están cayendo, que tienes toda la razón. Somos, me incluyo, la verdad, somos muy tontos en esa parte y sí me pasa mucho a mí, de que me merezco chiclearme por esto, me merezco chiclearme por acá y vas descuidando esa parte. Y también como emprendedor, este, que mezclas los gastos del negocio con los personales. Es muy importante saber separarlo. Muy, muy importante porque sí te pegan. Y más en estos tiempos, yo también ahorita estoy así de que, ay, caray, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, las ventas bajaron hasta el suelo. He estado platicando con muchos amigos emprendedores de aquí, de aquí cerca de la zona centro. Y, pues, todos coincidimos con esa parte de que las ventas están por los suelos. Y somos, tenemos esa costumbre de mezclar nuestras ganancias con lo que es lo personal. Entonces, híjole, el gravísimo error, gravísimo error. Sí, sí, es el, es el, un error muy común entre los emprendedores entre los que estamos empezando, de mezclar, porque obviamente que si te falta el negocio, pues, le metes todo de tu bolsa. Pero también, entonces, pues, por ahí podemos empezar a separar y tener esto que les estoy comentando, de hacer esos dos sencillos pasos de identificar y poder analizar en lo personal y en lo del negocio. Entonces, ahorita que mencionabas de que las ventas abajo, etc., pues, hay que ser creativos, hay que buscar otras formas de mejorar nuestras, pues, nuestro negocio, de que no se vaya. Y, como dicen, ¿verdad? Hay muchas personas que ahorita están de vacaciones. Los que están, los que estamos haciendo cosas, estoy seguro que nos va a ir bien. Entonces, este, no, no caigamos en la paranoia, no caigamos en esa situación. Mejor hay que hacer cosas positivas y hoy por hoy hay que ponernos creativos y hay que ponernos creativos en las finanzas, hay que ponernos creativos en administrar mejor nuestros recursos. Y que vengan a creativo. Claro, por supuesto, por supuesto, que vengan a creativo. Sí, oye, Marisela, este, me gustaría que nos dieras por último algún consejito extra que tuvieras para la gente para no extendernos tanto y, pues, poder dejarles un poquito más a ellos. Claro, claro, este, pues, como consejo, creo que este es el excelente momento hoy que tienes ese tiempo, ya sea por tu trabajo, ya sea porque no vienen clientes, etc., podemos aprovechar ese tiempo en cosas positivas. Y como lo dije al inicio, pues, bueno, es el momento de organizar tus finanzas. Pero también es el momento de aterrizar ese proyecto que traías en puerta. También es el momento de poner orden, de hacer esa limpieza que tienes pendiente en casa, que has retrasado. También es el momento de platicar con tus hijos. También es el momento de hacer muchas cosas en familia, muchas cosas que se pueden hacer y que podemos engrandecer y volver toda esta situación en algo positivo, en algo que nos deje algo. Exactamente. Yo coincido mucho contigo porque, pues, empiezas de cierta manera a entretener tu mente, a buscar organizar, a buscar crecer, evolucionar en tu negocio, lo que ustedes quieran. Si tienen algún proyecto en casa, que, no sé, sea arreglar un mueble, que sea lo que sea, pero tu mente se distrae y no entramos en ese pánico colectivo que se está creando. No permitamos esto. Por lo mismo, yo estoy buscando dar más espacios como amiga Marisela para que sigamos compartiendo. Si tienes algún proyecto o algo que quieras compartir, alguna idea que le podamos aportar a la sociedad, bienvenidos. Déjalo en los comentarios, envíame un mensaje privado y con mucho gusto lo platicamos. Y, pues, les voy a dar su espacio para que vayamos creando y vayamos aportando a la sociedad. ¿Sale? Marisela, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Fue un placer para mí haber tenido aquí, este, las pedradas no importan. Yo sé que fueron gratis, pero me aportaste mucho con esto. Yo creo que a los chicos y a las chicas también les aportaste demasiado. Y, pues, esa transmisión está llegando al final, amigos. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Esto también lo vamos a grabar para YouTube. Por ahí también lo van a poder encontrar. Y, pues, muchas gracias. Marisela Díaz, asesora de, este, de finanzas personales. Dani David, el emprendedor. Ya saben que en mis redes sociales me pueden seguir así, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Y cualquier propuesta que tengan para poder proyectar para la sociedad, aquí estamos a la orden. ¿Sale? Amigos, muchas gracias. Marisela, nos vemos. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.